El gobernador Luis Alberto Monsalvo en su apuesta Caminos para la Paz firmó un convenio interadministrativo con el Ministerio de Transporte con el propósito de realizar los estudios y diseño de dos vías terciarias, Vadillo-La Victoria-Rio Cesar, sector El Líbano-Límite con La Guajira y la vía Y de las Raíces hasta la Y de la Victoria. Los diseños de estas vías tienen un costo de unos 100 millones de pesos que serán aportados por el Ministerio de Transporte a través del Banco Interamericano de Desarrollo para que a partir de un concurso público de méritos se hagan los diseños respectivos que deben estar listos en tres meses. En ambos proyectos se incluirán los diseños del puente sobre el río Cesar y el puente sobre el río Vadillo. Una vez terminados los estudios y diseños se procederá a la asignación de los recursos que se requieren para la construcción de esta obra.